Juntos, la inmensidad Un mundo, nuestra casa, chica El tiempo no importa Porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos, para inventar A no aburrirnos, desafiar las horas De un futuro incierto que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque nadie la pase Los ríos corren, los pajarones se miran Siembramos un buen día para amarnos más Para amarnos más Hasta que te miran, hasta que te rocen Hasta que nuestros cuerpos Nos juramos un buen día para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos, para inventar Hasta que te miran, hasta que te miran Hasta que te rocen, hasta que te rocen Siembramos un buen día para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pocos no se miren siempre a los días Para amarnos más Para amarnos más Hasta que el que miren, hasta que el perro Se bastan nuestros cuerpos Sin ti Amarnos más Amarnos más Amarnos más Amarnos más Amor 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 Amor